¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido a su sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. En esta ocasión, enlazándonos con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en el estado de Chihuahua, con el ingeniero Francisco Santini, a quien le doy la bienvenida. Presidente, muy buenos días, ¿Cómo le va? Bien, Pedro, gracias a Dios, espero que ustedes también estén bien, tú y todo tu auditorio. Afortunadamente, pues, sorteando como todos, ¿No? El tema del del coronavirus, presidente, ¿Y cómo ha impactado y arrancando en el tema, pues, esta situación del COVID al sector empresarial y sobre todo en el estado de Chihuahua? Así es, bueno, Pedro, mira, hemos venido mencionando que lo que empezó como una crisis de salud, que aún la tenemos, aún está muy fuerte, se convirtió en una crisis económica, y actualmente lo estamos viendo como una crisis social. Lamentablemente, y me gustaría empezar con estos números que no son agradables, en el estado, en sólo tres meses llevamos perdidos 31 mil empleos, y a veces se escucha muy fácil decir una cifra de empleos, pero en realidad son oportunidades que las personas están perdiendo, son ingresos que dejan de recibir 31 mil familias, que es muchísimo este impacto que se está generando, y que lamentablemente nos está llevando a una crisis social. ¿A qué se refiere, presidente, cuando dice crisis social? Sí, que estas personas que lamentablemente ya no tienen ingresos, tienen, primero entran en un problema familiar porque necesitan alimentar, necesitan llevar insumos a su hogar, y al no tenerlos, pues genera una presión, genera un estrés complicado familiarmente, después de esto tienen que empezar a hacer trabajos, buscar trabajos que posiblemente no sean los más adecuados para su profesión, o para lo que están preparados ellos, y en el peor de los casos, puede haber casos donde tengan que caer en algunos temas de delincuencia, por la desesperación de no tener insumos para su hogar, y esto, pues nosotros lo vemos como un tema totalmente social. Pero bueno, presidente, ha sido la situación muy difícil para todos, no solamente en Chihuahua, en el mundo entero, y bueno, pues hay que salir adelante, y ante esto, mi pregunta va en este sentido, ¿tienen algún conteo de cuántos centros de trabajo tuvieron que cerrar prácticamente por ser insostenible a raíz de esta situación económica? Sí, Pedro, mira, también lamentablemente los centros de trabajo que más han cerrado son las pequeñas empresas, son las micros, pequeñas empresas, las empresas de emprendedores, que apenas iniciaban con un proyecto interesante, en el seguro social tenemos registradas cerca de 200 bajas de registros patronales que le llamamos, pero esto es solamente las empresas que se han dado de baja en el seguro social, hay muchas de ellas que no han hecho siquiera el trámite de baja y que ya no van a abrir, esto hablando solamente de empresas que están en el sector formal, pero en el sector informal posiblemente exista el doble de empresas que ya no van a abrir, nosotros estimamos que pudiéramos estar hablando de 600 empresas que al momento ya no van a abrir, en su mayoría pequeñas y microempresas. ¿Y cómo debemos de tomar presidente esto que estamos viviendo, el tema del coronavirus y la crisis económica? Bueno, primero que efectivamente es un problema de salud con el cual las empresas, los empresarios, su personal, sus colaboradores, ya estamos trabajando con eso desde marzo. Hay muchas empresas que cuando todavía no se cerraba la economía en marzo, ya tenían ciertos controles de salud, principalmente en limpieza, en gel, en cubrebocas, ya tenían ciertos protocolos que fueron avanzando hasta el día de hoy. Las empresas se han adecuado a poder trabajar con los nuevos estándares de cuidado de salud que se tiene. Esto les ha generado, nos ha generado gastos procesos adicionales, procesos adicionales, tiempos de las personas desde que hacen el registro, se toman la temperatura, ingresan a la empresa. A las grandes empresas que pagan su transporte público, les ha provocado el tener que contratar más camiones para que las personas vayan separadas en el transporte, el sanitizar las empresas. La entrada a las empresas ahora es escanonada y lenta. O sea, nos ha generado una gran pérdida o una gran inversión en temas de salud que creemos que es importante. Y aquí es donde nosotros también pedimos a los gobiernos que trabajen muy fuertemente en este tema. Por ejemplo, el transporte público, así como las empresas privadas que contratan su transporte, están contratando más para proteger a las personas. Yo creo que el transporte público tendría que ser solidario con ese tema, tendría que meter más unidades y permitir que las personas viajen separadas. Esta es la primera parte que tengo que que pudiéramos estar hablando de salud y algunas grandes empresas también han invertido en pruebas rápidas, por ejemplo, para su personal, que son costosas, que no es la parte importante. Pero después de proteger la salud de las personas, que es lo más importante, el gran impacto que ha generado en la economía global es importante. Yo creo que al regresar, al empezar a trabajar, como lo está haciendo ahorita la industria manufacturera, como lo está haciendo un pequeño café, un pequeño restaurante, pues vemos que es complicado. Si ya abrimos los restaurantes y permitimos que entre el 30, el 50 por ciento, pues la realidad es que no se está llenando ni al 20 por ciento, porque las personas siguen temerosas de ir a lugares. ¿Y tampoco hay dinero? ¿No hay dinero? Así es, si tienen tres meses sin ingresos, es complicado. Las personas que perdieron el empleo, pues están quedando lo que les, están cuidando fuertemente lo que les quedó y no están gastando. Pero eso pasa también en la macroeconomía. O sea, no se están vendiendo automóviles. ¿Cómo Chihuahua, que es un gran productor de partes automotrices, pues cómo va a producir si las plantas están trabajando a medio nivel? Entonces, esa economía, esa pandemia nos está generando grandes pérdidas en la economía. Tenemos que cambiar, reinventarnos, sacar lo mejor de esta crisis y hacer diferentes las cosas. Presidente, desde su punto de vista, ¿se está cambiando el modelo económico en el mundo? Bueno, sí está cambiando el modelo económico. Yo he venido comentando que el modelo económico se está volviendo a un modelo financiero, que ya no solamente es importante saber hacer algún producto o algún servicio. En realidad, ya tiene que ver todo tu modelo de negocio con financiamiento, con crédito, con cobranza, con recuperación del efectivo, que generalmente se está llevando meses. Entonces, quien actualmente no tiene un sistema económico financiero en su empresa fuerte, con posibilidad de apalancarse en bancos o en otros sistemas de financiamiento, va a ser muy difícil que salga adelante. Entonces, eso implicaría que tendrían que contratar algún tipo de deuda, ¿no? Los empresarios. Sí, es necesario en estos momentos. De hecho, hay una teoría que se está aplicando en estos días de que si tienes disponibilidad en líneas de crédito en los bancos, utilízala en este momento. Obtén ese recurso para que tengan liquidez, para que tengas efectivo, aunque no la uses. Pero es importante porque tampoco sabemos cómo va a cambiar el sistema bancario después de esta crisis que posiblemente muchas empresas no van a poder pagar sus obligaciones con los bancos. Pues interesante todo esto, presidente. Ya llevamos más de 80 días prácticamente desde que empezó el tema del coronavirus, pero hay unas voces que afirman que al menos México y Chihuahua se adelantaron en el cierre, que se adelantaron por lo menos tres semanas, que eso hubiera podido ayudar a mitigar un poco la situación. Desde su punto de vista, ¿la decisión del cierre de empresas fue la correcta cuando se tomó a mediados de marzo o pudimos haber aguantado un poco más? No, mira, yo creo que sí fue el momento adecuado para cerrar porque nos generó un sistema de cuidado importante, pero eso lo hicimos en base a la información de las autoridades, digo, porque realmente los empresarios no somos expertos en el tema de pandemias, en temas de salud. Nosotros lo hicimos confiando con las autoridades. Posiblemente lo que estuvo mal fue el cálculo y la expectativa que nos dieron las autoridades de que en 60 días íbamos a estar en el máximo pico y ya de ahí iba para abajo y vamos a poder abrir. Yo creo que ese fue el error que se cometió, pero de acuerdo a como lo plantearon las autoridades, nosotros creímos que sí era adecuado y ahora lamentablemente pues se alargó mucho. Ahora vemos que los números no son los adecuados y los reales y por eso, bueno, este retraso en la apertura de la economía. Pues fíjese, pues tan el retraso que decidieron abrir y nos encontramos en el pico de la pandemia. ¿Esto qué significa para los empresarios que tengan que abrir y al momento de que estamos en el máximo ola de contagios? ¿Le ganó, presidente, el poder económico al grupo de salud o al poder de salud, para llamarlo de alguna manera? Bueno, no, mira, yo te mencionaba que hemos hecho estrategias y protocolos muy firmes en el sector empresarial. Incluso hay muchos sectores que piensan que las personas están más seguras en sus centros de trabajo en estos momentos que el estar en sus casas, ya saliendo, ya desesperados por salir, visitando familiares, amigos. Creemos que ahí hay más peligro donde estén las personas a que estén en un centro laboral con un sistema de salud controlado, midiéndolos y monitoreándolos a diario. Creemos que esa es una parte importante. Ahora, la recomendación importante es no confiarnos, es volver al tema que es del trabajo a su casa y de la casa al trabajo. Hay que regresar a la casa, hay que mantenernos lo más posible en el hogar, pero en el centro de trabajo es importante. Es importante también llevarnos esas buenas prácticas que nos están dando en las empresas, llevárnoslas a nuestra casa para que la practiquen nuestros hijos, nuestros familiares y que podamos mantener este control. Nosotros no hemos visto actualmente un repunte de casos o de ingresos hospitales. Hemos estado monitoreando cómo se ha comportado. Creemos que en la industria no es donde se están contagiando las gentes. De hecho, estuvimos revisando algunas empresas en Juárez principalmente que están aplicando pruebas rápidas para recibir a su personal y están llegando personas contagiadas, las cuales, por supuesto, se mandan a un centro de salud para atención, pero estas personas tenían tres meses sin ir a la empresa o dos meses sin ir a la empresa y están llegando contagiadas. Entonces, el contagio está principalmente en la movilidad que se da en las colonias de nuestras ciudades y no necesariamente en los centros de trabajo. Bueno, pues tenemos una movilidad del 80%, bueno, del 60, 80% aproximadamente. Y como usted bien comentaba, el tema del transporte público, los camiones muy llenos, la propia gente lo denuncia de esa manera y que, bueno, pues pone esta situación. Presidente, ¿cuál es el mensaje a los empresarios en esta crisis económica que estamos viviendo? Bueno, primero que tenemos que en estos momentos poner los pies sobre la tierra, saber la realidad de nuestras empresas, en qué situación se encuentran financiera y económicamente, entender cómo están nuestros clientes, qué es lo que necesitan, cuál es su demanda, prepararnos para atendernos, en muchos casos reinventarnos. En la mayoría de los casos necesitamos quitar todo lo que no genere valor a la empresa, todo lo que le hace pesada y obesa y enfocarnos a lo que es lo importante de nuestra empresa o de nuestro negocio, qué es lo que quieren nuestros clientes. Y en base a eso podemos salir adelante enfocados y unidos como chihuahuenses y como mexicanos. Pues hay que tener la mente muy abierta, ¿no? Porque imagínese personas con 20, 30 años siguiendo un mismo patrón y luego tener que cambiar todo, incluso plantearse cambiar su modelo de negocio, pues resulta hasta impactante, ¿no? Claro que sí, es algo complicado, por eso he insistido que tenemos que hacer una pausa en el camino, analizar bien lo que hemos hecho y lo que ha dejado valor para la empresa, analizar lo que quieren nuestros clientes. Yo mencionaba, tenemos que bajarnos al mostrador otra vez y escuchar a las personas, qué es lo que les interesa, meternos a las redes sociales, saber qué opinan de nuestro producto, qué están buscando las personas. Tenemos que volver a lo básico en muchos casos y eso nos va a sacar adelante, con información, con análisis y con una estrategia para adelante. Yo creo que gran parte de nosotros lo podemos hacer. Pues interesante estos planteamientos, presidente. Pues ya por último me gustaría comentar un tema que pues sin duda anda en el ambiente ahí político, la reforma electoral a las elecciones primarias y que ha generado pues una serie ya de comentarios a favor y en contra. Desde el punto de vista del Consejo Coordinador Empresarial, ¿se necesita o necesita el Estado de Chihuahua una reforma electoral con elecciones primarias? ¿Cómo se plantea? Bueno, mira, definitivamente puede ser una mejora importante para nuestro sistema electoral. Todos los cambios donde las personas tengan más participación y puedan elegir son importantes, como esta reforma que se está planteando. Nosotros, bueno, hay dos temas que comentamos. Primero, que si las personas van a decidir y tienen más participación, estamos de acuerdo. Número dos, que en estos momentos la mayoría de los sectores estamos ocupados en esta crisis de salud y económica y que el tema electoral, por así decirlo, estamos dejando un poco de lado. Nosotros estamos esperando en que los diputados den su punto de vista, nos den un análisis de los beneficios, de los tiempos, si son los adecuados y que en base a ese análisis que saquen los diputados, bueno, nosotros podernos pronunciar a favor o en contra. La verdad es que requerimos más análisis para tomar una decisión en este momento. Pues es que el tiempo no se detiene, presidente. Las elecciones, con la crisis o sin crisis, yo creo que se van a tener que hacer el siguiente año, ¿no? Sí, definitivamente, pero necesitamos analizar cuáles van a ser los costos, cuál va a ser la logística. Si, como dices tú, las elecciones ya están a la vuelta de la esquina, si tenemos la capacidad para organizarnos con esa nueva propuesta o vamos a sacar algo rápidamente sin tener todos los elementos y todos los cuidados que se requieren, sin tener todo el análisis que nos tienen que proporcionar, menciono de nuevo diputados, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que es importante, pero no podemos sacar las cosas tan rápidamente sin un análisis adecuado. Pues algo más que desea agregar, presidente. No, pues invitar a todos las empresas, micros, pequeñas y grandes, a los colaboradores que son parte importante de las empresas, en que nos preparemos para este arranque, con esta nueva realidad que tenemos de trabajar, porque es diferente, que seamos optimistas, que nos basemos en datos y que podamos sacar adelante la economía de nuestra ciudad y de nuestro estado. ¿Vendría pronto el semáforo amarillo, presidente? ¿Tiene información de esto? Nosotros esperamos que en la ciudad de Chihuahua pudiéramos llegar a un semáforo amarillo a finales de este mes. Juárez se ha retrasado un poco más por los números que ya conocemos, pero creemos que la ciudad de Chihuahua y el resto del estado pueden llegar a un semáforo amarillo el día 30 de este mes. Pues esperando que así sea por el bien de todos, porque pues ya la gente ya está en una crisis importante por el tema del aislamiento, el tema del empleo y muchas otras situaciones que se están dando en el país. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, Pedro. Saludos a los amigos de tiempo. Y un abrazo. Le agradezco una cuenta a Francisco Santini, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en el estado de Chihuahua. Ya lo sabe, síganos en redes sociales. Mi nombre es Pedro Fierro y yo lo espero el día de mañana a las nueve y media. Hasta la próxima. ¡Gracias!